Es muy fácil indignarse, solo hace falta ver un telediario. A lo que nosotros aspiramos es al no pago de aquella deuda ilegítima que se está formando y que está condicionando todas las políticas económicas de austeridad que se están aplicando, no solo en España, sino también en muchos países europeos, sobre todo en Grecia. Culpando a los inmigrantes por el desempleo y el cierre de empresas para capitalizarlos políticamente. Por supuesto, todo esto no es el resultado de un desastre natural. El dilema real está en nosotros o ellos. Y es por eso que a veces nos sentimos incómodos frente a las banderas griegas, pero con el lema y que todos somos griegos, que se escucha en Barcelona y en otros lugares al extranjero. Nosotros como Grecia somos una economía de la periferia sur de Europa, en la que con la globalización neoliberal, que en nuestro caso es la pertenencia al euro y a la Unión Europea, pues se ha visto desmantelada. La estructura productiva con la competencia internacional se ha visto desmantelada. Se puede imaginar en una cuestión de algunos días para que la vida cambie en nuestros países. Porque la Grecia de 2012 tiene un ruolo equivalente a aquello que tenía la España de 1936. Según todos los sondeos credibles de estos últimos días, Siria podrá formar, solo con altos, un gobierno de izquierda. La primera medida de este gobierno de izquierda será la abolición inmediata de las medidas de austeridad, de los planes de la austeridad, de las políticas de austeridad. Entonces, todos los de arriba, los gobernantes, Frau Merkel, Skiolande, Herr Schäuble, Madame Lagarde, y también el presidente Obama tiene razón cuando la cuestión o el problema o el caso griego les preocupa. Si la Grecia cae, toda la Europa seguirá. Si la Grecia resiste y triunfa, toda la Europa triunferá. La Unión Europea, dirigida por Merkel y sus bancos, y por Hollande y sus bancos, y apoyada por los Estados Unidos, probablemente matarán a Tsipras porque es una fuerza que puede destrozar su modelo de Europa como ellos lo quieren. El primer acto de M. Hollande, después de su prisión de poder, fue invitar a la Elysa M. Venizel, que es grande, que ha signado todo el mémorandum de la Grecia, que es el actual presidente del Partido Socialdemocrático, PASSOC. Aunque M. Venizel, actualmente, no tiene nada. Sin embargo, dos días más tarde, el líder de la CYRIZ, Alexis Tsipras, le pidió una audiencia a M. Hollande. Y Hollande le dijo publicamente que solo si eres el primer ministro, yo aceptaría de verlo. Entonces, dos días más tarde, se hizo y se hizo fotografía con M. Venizel, que, obviamente, no solo no es el primer ministro, pero no será ni el primer ministro. Porque su parte es en train de disparaír. Bueno, todos estos chalos que nos gouvernan son los pequeños de todos los dictadores. Hace solo dos meses, hemos organizado en Bruxelles la primera conferencia de campañas de audiencia europeas y norteamericanas, a decir, también marocas, tunisias y egyptianas. Y aquí lo que significa poner en relación la lucha es manifestada de manera toda fecundida en una manera concreta la solidaridad con la Révolution Arabe. Y una primera de las tachas de la campaña de audiencia en Europa, fue trabajar para la aburrida de la deta europea para la Tunisía. Y hay de gran progrés que ya se han hecho en este chantier. El peligro neonazi en Grecia es un peligro real, no solo para la Grecia, pero para toda la Europa. Hoy fue una agresión contra dos diputadas indígenas de partidos de izquierda griega. Pero todos los días y todos los meses las víctimas son inmigrantes. En este caso los agresores usan armas, armas letales para matar. Y matan. Y hasta ahora la Europa civilizada no no ha ninguna reacción. aquellos amigos griegos capos de partidos de derecha, del centro, socialdemócratas, aquellos propietarios de las cadenas de televisión griega dan espacio, dan legitimidad y credibilidad a estos asesinos neonazistas. hay algo de hacer solamente los pueblos los de abajo pueden hacer obstáculo a la expansión de muy real problema peligro neonazista. todo esto dinero gigantesco para el salvataje de la Grecia no va a los pedales, a las escuelas, a los ciudadanos griegos salarios, a los acreditores para pagar los intereses de la deuda. Aquello que queda, algunos millones, puede andar a los servicios públicos para satisfacer las necesidades más elementares de los ciudadanos. Una de las soluciones es una guerra a la evasión fiscal protegida, instaurada del Estado griego, sus representantes políticos de decenas de años, los grandes partidos, los dos grandes partidos tradicionales. Gracias.